A adaptar su vestuario, incluyendo, por ejemplo, que se cortó el pelo ella misma. Esas son las principales alertas que despertaron la preocupación de los fanáticos de Thalía. Proceso de hacer tortas fritas ruteras, pero... Y hay gran preocupación por uno de los hijos de Madonna, el mayor de sus hijos adoptivos. El padre de Shakira ingresó a cuidados intensivos una vez más. En la madrugada del 5 de junio, William habría sido internado... Jayan y Luke Ra anunciaron el lanzamiento de un tema juntos. Hablamos de Aerosmith, la emblemática banda de rock que acaba de anunciar su retiro de los escenarios. Jennifer López deslumbró a todos en la Met Gala 2024 con su look. La artista eligió el símbolo de la mariposa. Acaba de lanzar si antes te hubiera conocido y son varios los fanáticos que la han comparado con la canción. El asunto es que mientras muestra el paisaje a sus seguidores... ...sugira Live 2024, que ahora está de paso por España. Pero las imágenes de sus shows en Internet se están enfocando en su... ¿No has hecho ninguna entrevista en los últimos años? Porque me odio. La icónica voz de los inicios del grupo español La Oreja de Van Gogh. Mi querida gente de Venezuela, llevaba contando los días para nuestro tan esperado encuentro... ... ... ...